Muy buenas aquí Aloncomentando y estamos en Formandaries 2015 y en esta ocasión estamos en nuestra serie de jugadores jueves de 14 al 20 y en esta ocasión Luka Jovic es el jugador que vamos a ver en este vídeo y que es un jugador bastante, bastante fiable y que os va a servir bastante para vuestros equipos, un jugador servio de 16 añitos 1,76m de altura y 72kg de peso no es un jugador excesivamente alto pero si, bueno, bastante fuerte fuerte, fuerte, fuertecito y que irá bastante bien para vuestros equipos como podéis ver los atributos son bastante irregulares y dirás, ostras pues no tiene tanta, 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 tanta pinta bueno, 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 bueno que estamos hablando de un jugador de 16 años, un jugador de 16 años con un paro de 350.000 euros y un sueldo al año bastante alto, eh, 950.000 euros brutos, o sea que es un jugador que ya cobra bastante como para tener solo 16 años, un jugador de 1997 y que, bueno, sus atributos pues no es que haya mucho que destacar, simplemente como destacas, desmarcáis con 14 anticipación con 13, control con 13 y talento con 13 como podéis ver aquí en las posiciones que os dejo aquí eh, puede jugar de delantero centro de media punta izquierdo o incluso de media punta derecha aunque, eh, su pierna buena sea la derecha le gusta más, eh, moverse hacia el centro que correr la banda visto esto, vamos a ver que tal le ha ido la carrera hasta el 2020 así que, lo dejo en un momentito y nos vemos ahora y ya estamos de vuelta y ya podéis ver que Luka Jovic se encuentra en el Nápoles un Nápoles que además ha aumentado sus atributos considerablemente aumentando su valor hasta los 97,5 millones hay 94,5 millones de euros que no sé decir los números y un sueldo al año de 4 millones y pico de euros o sea que ya cobra una pasta tiene un valor que no veas y es un jugador de 22 añitos que, por cierto, ha pegado un estirón y ahora mide un metro ochenta y ochenta kilos de pesos así que, oye, si lo tenéis en vuestros equipos os van a tener en cuenta que va a pegar un estironcito y será un poquito más alto y más corpulento de lo que venía siendo anteriormente pero bueno, es un atributo más importante y es que se convierte en un jugador bastante rápido con bastante buena agilidad mejora la anticipación mejoran los desmarques lee el talento también la serenidad y luego en atributos técnicos el remate con 15 y el regate con 13 con un control de 16 teniendo en cuenta que es un delantero centro con un remate de con 15 y un talento 14 oye, puede ser bastante bueno lo que viene a ser su historia así que vamos a verlo a continuación a ver qué tal le ha ido a este jugador de 22 años pues bueno, ya estamos aquí y vamos a ver qué tal estoy empezando en Estrella Roja que jugó 21 partidos 17 goles 6 asistencias vaya temporada con 16 años que hice en la Superliga después en la temporada de 15-16 23 partidos 22 goles 4 asistencias y una vez como mejor jugador de partido con 7'44 y luego ya lo ficharon el Galatasaray por 9,5 millones de euros así que vosotros si lo queréis fichar ficharlo al principio que yo creo que saldrá más económico y mirad ya simplemente a los dos años ya lo podéis vender por un 9,5 millones de euros y además de que tiene un rendimiento inmediato aunque sea tan joven es un rendimiento inmediato así que es bastante interesante para vuestros equipos así que vamos a ver el Galatasaray que jugó 27 partidos 20 goles 6 asistencias y una vez como mejor jugador de partido con 7'34 de media y en la temporada 17-18 continúa en el Galatasaray con 27 partidos 15 goles 7 asistencias y ninguna vez como mejor jugador de partido con 7'10 ni el jugador no baja de los 7 en ningún momento baja de los 7 ni se mete en 7-2 7-3 que está ahí en el margen no, no, no el tío ahí pum con un par en la temporada 2018-2019 continúa en el Galatasaray con 28 partidos 19 goles 5 asistencias 7'25 de media y en la temporada 19-20 22 goles 22 partidos quiero decir 14 goles una vez como mejor jugador de partido no, dos veces como mejor jugador de partido y una asistencia madre mía me tengo que acercar a la pantalla que no veo nada 7'46 de media y en esa nueva temporada de 2020-2021 ficha por el Nápoles por otros 9,5 millones de euros así que no le han sacado un beneficio para ser un jugador que bueno sí que han ido empeorando un poquito las lo que venía a ser los goles de lo que venía jugando con el Estrella Roja pero tampoco creo que sea un jugador para vender por 9,5 yo creo que podría haber sacado un poquito más de dinero en Galatasaray pero bueno ellos sabrán que hacen visto esto yo os dejo ya la foto aquí pero acá es una comparación del 14 al 20 o sea que hay una comparación bastante, bastante grande y una diferencia muy grande de atributos yo por mi parte lo dejo ya espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima adiós que nos vemos en la próxima